Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Jujutsu Kaisen Zero, película sobre un joven que tras vivir años atormentado por una trágica maldición, es reclutado por una famosa preparatoria de exorcistas en donde teóricamente podría aprender cómo manejarla de manera productiva, sin anticipar que su presencia en dicha escuela es en parte para fungir como conejillo de indias glorificado y en parte para ser la pieza clave dentro de un conflicto más grande. Es a grandes rasgos la premisa de este relato que hasta eso funciona como lo que es pese a los percances inherentes, tanto de ser una precuela, así como una caricatura japonesa comercial en general, ya que si bien los fans de esta última son los que presuntamente tendrían más interés en ver la película, paradójicamente también son quienes podrían encontrarla ligeramente redundante no solo por la reintroducción de algunos personajes principales, sino también porque varios de los momentos dramáticos que a su vez suponen giros en la trama pierden un poco de su impacto emocional potencial si de la que van o ya intuyen cómo termina por la pura existencia de la serie, o simplemente si están familiarizados con los convencionalismos, por no decir clichés, de las historias pertenecientes al subgénero del manga conocido como shonen, ya que aún sin saber de la existencia de la serie, no es como que el Jujutsu Kaisen Zero se aleje de los lugares comunes de tal subgénero como el drama afectista y engañoso, los puñetazos, el poder de la amistad o demás burradas, y si no fuera por su coqueteo inicial con el género de horror, su violencia implícita y su animación ligeramente por encima del promedio, Jujutsu Kaisen Zero no estaría del todo lejos, al menos conceptualmente hablando, de obras como Shaman King, Juju Hakusho o incluso Yokai Watch, lo que no es tanto una queja, sino más bien una referencia, y aunque yo no pertenezco al grupo demográfico al que este largometraje va dirigido, creo que cualquiera que sea parte de su público objetivo fácilmente podría disfrutarlo, al igual que todo espectador neúfito con algo de interés, puesto que su premisa es accesible, sus personajes tienen momentos chuscos, y su trama funciona de manera aislada para cualquiera que no esté familiarizado con la misma, gracias a la anécdota parcialmente autoconclusiva, donde si bien en cierto momento se les pasa la mano con los cameos en el sentido de que dentro del puro contexto narrativo de la película, su presencia es inconsecuente, lo que igual también aplica para su escena poscréditos, en retrospectiva tampoco es como que fuera tan intrusivo, solo un poco distractor, pero hasta ahí, y quizás quien se aproxime como fan si aprecio estos detalles, pero de momento solo estoy especulando, sea cual sea el caso, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy, y espero tengan un buen día. ¡Cua!